otra inquietud de los que debía entregar porque estoy con entre hoy y mañana termina para ir mando un boletín y más o menos como si todo va marchando bien en el fin de semana vamos cerrando el curso el curso se prolongó por las situaciones que hemos pasado tanto de de mantenimiento a la página como de programas eléctricos porque pero ya tiene que poner el mayor esfuerzo posible para ir entregando la actividad le puse y si alguno tiene alguna mejora cuando yo mande la tabla de calificación entonces aprovechó y nada ok entonces vamos acá el tiempo en el trabajo no están locando qué pero él tiene algún inconveniente con las entregas que había hasta la que activa no ningún problema gracias a dios voy a presentar va a ser brevemente la introducción de lo que tenemos si ve que fallo en algún momento de la garganta de todavía que la grima me estaba dando su golpecito se visualiza mi pantalla sí, sí sí, profesor hasta ahora ustedes deberían tener completo unidad 1, unidad 2 y unidad 3 ¿bien? entonces hoy le active la unidad 4 que es sobre creación manejo de formulario un instruccional acá como lo es lo normal en todo donde le digo específicamente las etiquetas que vamos a utilizar for para formulario input type que es para la lectura de un tipo de datos con su cuadrito el la opción text tareas que son esos cuadritos que le salen para ustedes hacer un comentario que son como rectángulos más amplios y los check posts que son para selección de uno a otro y el select vamos a ver rápidamente ejemplo que yo les tengo para que ustedes visualicen cada uno de los efectos o en el mismo material porque el material se lo diseñe también con los ejemplos abajo vamos a ver acá el material del lugar el material del lugar las explicaciones del lugar y aquí un ejemplo de formulario ese ejemplo per se per se ¿verdad? miren acá usar las etiquetas que utiliza las etiquetas que utiliza las etiquetas que utiliza para crear un formulario son estas que están acá esto que dice aquí registrar PHP en este caso es simbólico porque los formularios por lo general se manejan con PHP o sea es la unión PHP la la el diseño de página de combinando HTML con la parte de PHP para darle dinamismo a las páginas para hacerla más interactiva para poder guardar en un servidor para poder manejar archivos sería la próxima etapa que ustedes tendrían que ver un curso básico de PHP para los que han aprendido ya en HTML con diseño de página pues lo puedan continuar todo lo que aparece es un nombre de un archivo que aparece que es propio de PHP en este caso funciona como simbólico y sería donde los datos deberían registrarse el for action es lo que dice que usted va a crear un formulario en HTML y el método post para grabar esto que está acá ingresa su nombre es una etiqueta normal así mismo literal sale ingresa su nombre el input type donde usted le dice que le de entrada es como una variable tipo texto ¿verdad? que se llama nombre o sea lo que usted escriba se va a a grabar en esta variable que se llama nombre ¿verdad? y simbólicamente 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 porque acepta más caracteres va a tener un espacio de 20 de visualización o sea se va a visualizar para ustedes 20 caracteres un carácter es una letra un símbolo bien entonces viendo esto este VR ya ustedes saben que es y este input summit aquí que le dice como que te da la opción para ya usted enviar los datos para ya o sea terminé esto es lo que era las el kit de aceptar las informaciones y aquí termina el formulario ok esa sería la estructura básica de un formulario sencillo eso mismo literal ustedes lo copian y lo corren lo copian hablo de notas lo graban con el nombre que ustedes quieran yo lo grabo por sesiones en el formulario digo forma un forma 1 punto html y lo cuando lo ejecuto en el browser debería salir de ustedes el navegador debería salir de algo como esto mire esa sería el browser verdad y esto sería aquí recortado lo que le saldría en la página como representación ingrese su nombre verdad este es el cuadro donde lo presenta aquí eh le visualiza 20 caracteres aunque acepten más y enviar cuando ya usted asume que la información fue registrada y ya quiere mandarla a a grabar o enviar al archivo correspondiente y sería este si ustedes estuvieran trabajando con php ok hasta ahí se entiende sí 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 ok fíjense que los ejemplos son expuestos literal y he hecho los cortes como sería el resultado o sea que si yo hago este sería el folario 1 vamos acá me voy por ejemplo aquí y busco este curso que es y en mi primera práctica se llama formulario 1 le doy dos clics que es la misma que le hizo a ustedes miren el resultado aquí arriba ahí está corriendo se está visualizando en el navegador ven ingrese su nombre y enviar tal cual está en el que vale que que alguien habló si lo hablo en el blog de notas mirenlo es lo mismo y el nombre esto es clásico aquí hasta aquí hasta aquí lo conocen completo lo que le explique ahora se habla a ti mirenlo acá y la conclusión del zoom ya ya a partir de ahora lo único que usted va a modificar para que tenga una idea clara verdad en las próximas la próxima opción es que utilicen para formulario lo único que usted va a modificar es por ejemplo bueno se lo voy a asombrar mejor sería esta parte de ahí ah porque por ejemplo casi todos los ejemplos se lo puse que incluyera todo eso hacia arriba están visualizando para que no se confunda para que la parte que agreguen verdad sepan que es lo que va a modificar ya eso le genera el formulario nada más con que con esta parte que dice aquí ingrese su nombre y ese botoncito que está aquí es el botoncito de enviar que sería en la codificación este pedacito que está acá hasta ahí se entiende profesor pero esto sería cuando uno quiere utilizar un formulario en determinada situación bueno le puse esa parte porque con lo que hemos visto verdad ustedes podrían crear una página sencilla donde creen varios intervínculos y ya a medida que vayan avanzando usted podría crear por ejemplo un formulario de registro de usuario o sea para que una persona se agrega a su página ok pero para que tengan por lo menos la primicia de cómo eh poderlo ir haciendo entonces más o menos le di alguna de las de las principales opciones que utiliza el formulario con la que ustedes pueden crear más o menos que de hecho la práctica final 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 no la práctica de la unidad eh es un formulario y le explico es prácticamente la unión de de las tres opciones y le voy a visualizar como debe salir de más o menos ok entonces al final del día ya quieren esta parte pero vamos a hacer algo vamos aquí otra vez a contenido y lo próximo que van a ver bueno eh aquí se les da la explicación de una forma un poquito más técnica yo se lo hice de una forma sencilla y simple pero lo leí y van entonces adaptando eh su léxico para que vayan comprendiendo más o menos cada opción o sea método que todos se le explica claramente aquí yo le explique aquí digamos lo más preciso y conciso para que puedan manejarse aquí entonces al final los conocimientos deben leerlo lo más recomendable aquí se explica la cada una de las sentencias lo mismo que yo le explique con su detalle y aquí el input submit que es la última parte que le di para enviar al servidor pero como no tiene servidor le va a dar un error ok si yo por ejemplo hago esto y escribo aquí se supone que cuando yo le doy aquí él debe mandar al archivo que se llama registrar.php que está en el servidor grabar esa información pero aquí no lo hace porque me dicen que no puede entrar al archivo mira mira aquí error file no porque no estamos trabajando con php solo es una simulación ok entendido bien entonces vamos a cada uno cada uno cada caso va explicando numerario input type ese sería como input type paso eso sería cuando por ejemplo ustedes entran a una página y les piden el nombre de usuario y la clave ese es el clásico input type o sea login miren como le dije ahorita que varía aquí con relación al primer programa hasta aquí fíjense que está idéntico hasta ahí que le agregamos ahí nada más ingresos clave verdad un input type text pero ahora el nombre del campo va a ser clave y va a tener un tamaño de 20 o sea una réplica de esto que está aquí pero que ahora en vez de pedir nombre va a pedir la clave aquí abajo y en vez de tener 20 de ancho va a tener 12 de ancho se le pone el vr y aquí si se agrega un botón adicional esto que dice aquí input type reset value igual borrar eso quiere decir que si te ingresa un dato pero ya quiere dejar por ejemplo el cuadrito se le llama checkbox eh no checkbox no eh sería caja de texto entonces si lo quiere borrar boss text no no es nuevo texto no textbox textbox sí entonces si la quiere dejar vacía o sea fíjense que ahí tiene gente vamos acá bueno sería el formulario déjame ver formulario déjame correrlo acá ok miren aquí si yo escribo por ejemplo henry le doy borrar vieron lo que hizo limpio entonces el textbox ok entonces venimos acá la única lo que se fijan lo único que agregue al programa lo único a la codificación fue esta parte de aquí estas tres líneas y esta de aquí a partir de ahora hacia abajo con todas las otras opciones lo único que voy a modificar que dejo esta fija aquí esta la dejo la dejo fija y esta es de aquí en su mayor caso hasta aquí arriba están fijas o sea que lo único que vamos a trabajar para modificar serían estas de aquí a partir del input para el nombre y antes del input único pregúntate 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 ninguna para dos opciones por eso le estoy diciendo la pregunta que la vayas haciendo al pacífico ok el resultado sería este el mismo que lo presente en pantalla ingrese su clave e ingrese y enviar y borrar bien entonces vamos al próximo aquí por igual las mismas explicaciones que yo le di le van saliendo acá para que lo vayan repasando miren reset aquí las aplicaciones de cómo funciona ahora vamos con el text area ok a lo que hicimos arriba fíjense vamos acá 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 aquí lo único que aumentamos el site el nombre y aquí el site aquí le agregamos el correo electrónico en vez de por una clave aquí le agregamos correo electrónico luego aquí abajo le agregamos el text area el text area es el clásico cuadro que nosotros utilizamos para comentarios cuando te dice usted quiere algún comentario ah bueno cuando te va a hacer un reclamo al banco a esto a lo otro escriba su nombre escriba su cédula qué tipo de servicio va a ser tal entonces abajo cuadro grande le dice ok escriba los detalles y ahí te comienza el banco me quitó mi dinero por esto por esto por esto por esto y yo quiero como lo devuelven por esto por esto entonces ese sería el clásico cuadro de text area aquí le dice se llama comentario que tiene 5 filas y 50 columnas dice eso es el ancho que se establece 50 por 5 por 50 ahora vamos a visualizar esta parte acá esta parte acá en forma de ejecución primero aquí cómo le saldría minimizado verdad miren ingresa su nombre su correo comentario miren el cuadro ahora vamos a verlo ese es ese es test area acá míralo aquí verdad ingreso aquí el nombre aquí sería el correo entonces aquí sería por ejemplo esto ve esto es un demo de el uso de la opción test area de html para escribir comentario ok bueno o sea que hace es como una caja de texto pero que le permite digitar una mayor cantidad de igual enviar o borrar borre me funciona igual hasta ahora todo lo único que he utilizado la primera opción del formulario agregándole las otras opciones de ok bien entonces vamos a lo siguiente quería y guardar explicación acá del tamaño que usted le da antes área cómo va a dejarlo si es más amplio o más alto ok aquí viene el checkbox es un cuadrito de chequear ya entonces donde utilizamos generalmente eso cuando usted tiene una lista por ejemplo y usted dice eh estudios realizados por ejemplo primaria bachillerato conocimiento de informática es como una lista y usted chequea acá le da un contenu a los que tienen entonces que hay de diferente aquí bueno aquí sí aquí hay un poquito más de diferencia porque tiene más argumento el nombre se queda igual allá arriba todo lo otro de arriba se queda igual el form action también igual todo igual lo único que varía esta parte aquí donde dice seleccionar y entonces ahí se va agregando la parte de el input checkbox aquí que yo digo input entrada tipo que checkbox entonces le digo que igual primero aquí contabilidad y hago el comentario para que me aparezca este es el nombre del campo acá esto sería lo que ve el usuario final contabilidad para que sepa lo que va a ingresar por ejemplo el mismo formato hasta aquí este es el nombre del campo informática y este sería el mensaje que ve el usuario también para saber lo que va a seleccionar nombre de campo y lo que se va a seleccionar nombre de campo y lo que se va a seleccionar bien entonces vamos a ver ahora cómo funciona si yo me voy acá abajo y ese es cual fue el que dije que era ese vamos a ver hello ah no están prestando atención el select claro que sí profesor que estamos prestando atención no es el checkbox no apretaron atención vamos a cerrar esto de acá no viñar lo mismo entonces checkbox este que me aparece mire nombre verdad seleccionó mi nombre y se seleccionó un curso mire checkbox lo que yo seleccioné en este momento es válido porque es válido porque para chequear eso como con dice usted no puede utilizar eso para por ejemplo hacer una hoja de una evaluación digo de una evaluación propia de ustedes o por ejemplo cuando usted le dice a una persona usted tiene por ejemplo una página que en un formulario de solicitud de empleo entonces le dice cuál es de las siguieras de la siguiente característica usted considera que son parte de su personalidad este seleccionó tal 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 más o menos aquí entendido ok yo no digan si yo no digan si pero está bien ok no vieron funcionando vieron que la última parte que se cambia este sistema si corrigieron error si corrigieron error aquí fuera esto pero está en PDF usted fija que esa parte ahí es ese signo mayor que no ok entonces volvemos a donde aquí aquí lo mismo que le presenté pero ya corriendo a la página y ahora va el radio el radio es casi lo mismo no no es lo mismo pero que hace el radio le hace como una lista hacia abajo usted le da un clic al cuadrito y le despliega hacia abajo si se fijan lo único que varía aquí digo seleccionar su país digo select name y entonces pongo las opciones que yo quiero que tenga ahí nada más le puse siete países e igual que te diga por ejemplo si fuera a ser un horario de un horario por ejemplo de ingresión de estudiantes en que horario va a estudiar o tanda matutina o expertina o en la noche o jornada encendida entonces te pone de diferente lista ok horario de estudio entonces ahí pone las opciones aquí perfecto ahora como eso funciona mire usted tiene lo mismo nombre ya no varía tiene el mismo espacio entonces selecciona su país pero cuando yo le de un clic aquí entonces va a aparecer el listado de siete países fíjense la estructura de la etiqueta signo menor que option espacio value igual opción 1 entre comillas verdad cierro el signo mayor que entonces coloco que la opción 1 va a ser argentina y cierro entonces con la etiqueta option es la option verdad y eso mismo usted lo repite pero lo único que le va a cambiar es esto de aquí eso es la número los números de opciones y el contenido que sería esto de aquí lo que va a contener cada una de las opciones ok esto sigue igual aquí vamos a verlo entonces en ejecución ese sería excelente y digo bueno ok henry por la y de qué país no está ahí pues españa tío como hace españa somos españoles ok vieron el efecto de el select acá sí sí ya ustedes le darán por ejemplo el uso que ustedes quieran recuérdense que es una caja herramienta que le estoy dando para que ustedes lo utilicen de acuerdo a como ustedes crean en su página hacer una página no es difícil yo le di lo primordial le toca a ustedes seguir avanzando bien entonces vamos acá aquí la próxima su actividad final si mire la actividad que usted va a diseñar la un cuadro de por ejemplo sería como un formulario un formulario de empleo por ejemplo y es como más o menos lo traté no le puse tantas opciones esto aquí es trivial o sea nombre y apellido documento de identidad hasta ahí está fácil por ejemplo nombre de empresa actividad dirección ok aquí tiene una opción de check o list loss aquí tienen una caja de texto si quieren le pueden agregar por ejemplo el género y lo ponen en un select masculino o femenino lo dejamos ahí con ese comentario de el otro entonces déjame ver si ese se lo dice ese foco déjame ver este es el de radio mire es el de radio que es para la opción de pero lo tienen aquí y y el de checkbox lo vimos form login lo vimos el de formulario de datos este que yo lo hice pero más o menos algo así que tienen que tener ven sería su formulario no tiene que ser igual puede ser igual o mejor pues yo creo que ustedes lo puedan hacer mejor ven eh por ejemplo aquí yo le agregue si hay mayor relación o no ok pero usted puede agregarle en su caso me parece que no vi un contenido el de pero por si acaso el de radio que es este por si acaso o no sé si lo si lo si lo salté mire el de radio es este no creo que yo lo salté o no está dentro de los contenidos de la de de si tiene un celular tiene una foto a esa parte de todas formas también esa parte se la voy a colo a copiar en la en el en la caja de texto de aquí pero déjalo para hacerle la foto para hacer dos cosas ok se lo mande por él por el por el chat y ahora lo tienen aquí esa parte acá que es el de radio eso es por si acaso no yo la mandato por el grupo ok perfecto esa parte entonces aquí pero quiero que nada más lo voy a enseñar un pedacito porque entonces sería que usted hiciera la clase completa y así vale o sea sería decirle la actividad completa Un pedacito De Del de datos ¿Cuál es el de los celulares? Ahora no me hagan trampa Por si no se lo cambio Si, lo sacaron todito Y que deja que lo ponga ¿Verdad? Si, pero yo voy a hacer más rápido Miren Ustedes ven por ejemplo Ok Ustedes ven por ejemplo Que Esta parte que me interesa Aquí Aquí Que le sale Que le sale Miren Datos ¿Verdad? Miren como sale el dato Como entre el medio de un cuadrito ¿Verdad? Mira aquí arriba Y sale el cuadrito Que son varias ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo que ustedes La etiqueta que ustedes colocan Salen dentro del cuadrito ¿Ven? Ese efecto ¿Cómo ustedes lo van a conseguir? O lo consigan así Miren Debajo del formato Del formato action Ustedes hacen Ustedes hacen Fire set ¿Verdad? Se como Ubica los campos Más o menos Entonces Ustedes le ponen aquí Legend Es esto aquí Miren Esto Legend V Datos personales Es la V Legend Es esa parte que está aquí Que sale ahí ¿Ve? En el fire set En el fire set Entonces Literal Sale eso Así mismo En el cuadrito Eso como está ahí Pero lo que hace Que salga Esa etiqueta Ahí Incrustado en el cuadrito Es esta Etiqueta Lo que hace Que salga Ese cuadro Que está acá Ese cuadro Que está aquí Ese Es Esta etiqueta Es Es Y termina aquí Hola Ahí mismo Ya Luego Todo lo que está Esto Es nada más Uso de Input text Lo mismo Nombre Aquí Nombre Nombre y apellido Aquí sería El DNI Que sería la cédula La fecha de nacimiento Lo único que varía Es el contenido Sería el cuadro de texto Entonces A esta parte de aquí Si le podéis Estirar la foto Esa Esa Con la explicación Que le di de esto Y de esto Que es Para que salga En este cuadro Que está Ese cuadrito Ok Entendido Ya Lo tiraron No 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 A mi se me hizo Ok Que a donde se te inscrizó Bueno Lo voy a hacer desde cero Mira El file Cero Esto ¿Verdad? Lo que hace Es que te crea Este cuadro El cuadro que está aquí Mira Ese cuadrito ¿Verdad? Donde se incrusta Fíjate que tiene Apellido Nombre Documento de identidad Fecha de nacimiento Dirección Esto que está acá Esto que está aquí Aparece Es lo que aparece Dentro de ese primer cuadrito Mira De este cuadro Fíjate que arriba El primero Es un solo cuadro Que se dice Datos personales Y dentro de ese cuadro Aparecen Para tú lograr eso ¿Verdad? Entonces tú tienes que Utilizar la etiqueta Para el set Luego Para que te aparezca Ese Esa etiqueta Que dice ahí Datos Mira Datos Datos personales Entonces ¿Qué tú haces? ¿Qué tú escribes? Utiliza una etiqueta Dentro de los files Que se llama Legend ¿Verdad? Abre Legend Y luego coloca Datos personales Y luego cierra Legend Eso Esa etiqueta Legend Lo que hace Es que te coloca Esto que se llama Datos personales ¿A dónde? Aquí Mira Ahí Eso O sea Incrustado En el cuadrito En la primera raya Superior del cuadrito Bien Entonces Ya tú sabes Que todas las etiquetas Que tú utilizas Lo demás Ya es Ya usual Por ustedes Ya esa parte Es Inserta nombre Cédula Fecha de nacimiento Como si fuera Inserta el nombre Pero duplicado Y nada más cambia El nombre A la variable Bien Nítido Entonces Si ya tú Quieres Crear El que dice Dato laboral Lo único Que tú vas a variar Es Copiar eso mismo Que está aquí Ese cuadro completo ¿Verdad? Debajo Aquí ¿Verdad? Lo copio Abajo Que va a ser Este mismo Entonces Lo único Que tú Lo vas a agregar A donde dice Dato laboral Laboral Es cambiarle Esto personal Por laboral Y te va a aparecer Entonces este cuadrito Donde dice Esto que dice Nombre Solo Tú vas a poner Nombre de empresa Y aquí En vez de poner Nombre y apellido Tú dices Dato de la empresa Y así sucesivamente Cuatro cuadros De texto Aquí En el Tercer Fireset Ustedes van a Colocar Un cuadro Pero la única Diferencia Es que Ese último Así Lo pasé bien rápido Lo voy a explicar Bien rápido No tiene leyes Mira Ese no tiene Nada de leyes No le tienen foto Entonces Ahí están La opción De 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 selección De radio Que es el botoncito El radio nada más A diferencia del checkbox El radio nada más Le permite Una solución Mientras que el checkbox Que es el cuadrito De selección Le permite Seleccionar Varias opciones Luego Tienen aquí Un Testbox normal Y luego Tienen aquí Un test area Nítido Ok Y luego El enviar No le agregue El borrar A ver si no Le envía Nada más Ya Entendida Está esta parte Sí Lo tiene todo Con detalle Esa es la práctica De la unidad Cuatro Entonces Ahí tienen ya Creo que son Como Setenta Como Sí Como algunos Setenta Ochenta Por otro Entonces Le quedaría Una práctica Final Pero Esa práctica Final Vamos Acá Es como Un consome De todo Que yo le coloque En esa práctica Final Aquí Archivo De descripción Práctica Actividad Final No confundan No confundan La actividad Ah Me falta ese detalle Miren La guía La guía Tiene La actividad Fíjense que dice Guía y contenido Guía de contenido Y actividad Unidad Cuatro Ok Porque ahorita Andan diciendo ¿Dónde está la actividad Que el profesor puso? Está en la unidad Cuatro Recuerda En el archivo De contenido Recuerda Al final Eso es para Que no pindan El hilo O sea A medida que van viendo Cada una De la opción Dicen Ah Pero el profesor Cree que yo soy Estado Mira Lo mismo que el Soy arriba Yo lo voy a hacer Resumir Y lo hago En una sola parte Con los detalles Que él me dijo Lo digo Que los detalles Tienen el último Truquito Que le explique Para que ustedes Hagan Un chinchín Del pensamiento Ahí Y me digan No el profesor Que es fácil Le deja la cosa Porque uno deja Acá por eso Un ratito Ok Entonces La actividad final Que es esta Esa es la que va A colocar aquí Ok ¿Qué sería Lo que tiene Esta actividad final? Mira Dice aquí Que usted Cuando el archivo Quiera abrir Tres años Tres años Más tarde Se abrió La locución Ok Vamos a ver Ahí Fueron varios links Que tienen que crear Los archivos Oye Ok Dice La actividad final Ok Realizar una página Principal Una página principal Con el diseño Que usted quiera El fondo Que usted quiera Los colores Que usted quiera Esa página es suya Ok Crear un menú De opciones Con el vínculo ¿Cuál sería Un menú de opciones Con el vínculo? Que a mano derecha Usted va a poner Varios El vínculo Uno debajo El primer El primer vínculo Tiene que ser Direcionado A una página Con su biografía Con datos básicos Usted lo que va a usar Una referencia ¿Verdad? Como si usted Fuera a hacer La biografía Pero usted pone Los datos Que usted considere No relevantes Ni personales Ni comprometedores ¿Verdad? Para aquel Que entra a su página Que esté bien bonita Y bien depogada Que no lo que encuentra Aquí Dato del autor Por ejemplo Ahí está El segundo Hípervínculo Diría Otra página Que van a crear Sencillo Ustedes se recuerdan La que creaban La imagen Y la descripción De De un hecho O un evento histórico En este caso Va a ser Una imagen De donde usted nació Si usted nació Santo Domingo Un imagen De Santo Domingo Y por ejemplo La principal esposa De Santo Domingo Nítida O sea Una decreción sencilla Por ejemplo Le dice una decreción sencilla La comida preferida Y los lugares más importantes Ya Una imagen De Santo Domingo Porque yo nací en Santo Domingo Mereza de Santo Domingo Aquí fue yo nací La comida Que aquí es clásica Este y este Los lugares muy importantes De Santo Domingo Lo menciona No cargue No cargue más imagen Para que No se lo ponga Muy complejo Entonces El tercer Hypervínculo Que va en esa misma Hablando de hypervínculo Que va uno Debajo de otro Como si fuera una lista ¿Verdad? El tercero es Un formulario De usuario ¿Qué usted va a pedir Un formulario de usuario? Usted va a crear Un formulario Una página Que crea un formulario Sencillo Que pida Por ejemplo Nombre ¿Verdad? Nombre y apellido Por ejemplo Una clave Que confirme Su clave Y su correo electrónico Ya Y que envíen Ya Nombre de usuario Ahí está Esa es la primera parte Del formulario principal Entonces La otra Debajo de esa De esos Tres Hypervínculos ¿Verdad? Va uno que dice Crear varios Hypervínculos Principales Ahí viene con Las redes sociales Ustedes saben Que la página Como usted la crea Siempre tiene Por ejemplo Un enlace A A Google Un enlace A Noticias Un enlace A Facebook Un enlace A Twitter Entonces Más o menos Aquí Eso es lo que va a hacer Pero en su caso Yo no se lo puse Así al azar Sino De redes sociales ¿Verdad? Pueden agregar A Facebook Para agregar A Twitter Para poner Por ejemplo Uno de Noticias Y uno de Márea Educativa Ya Como evidencia Realicen las capturas De todo ¿Verdad? La captura De todo Lo que realicen Y me lo mandan En este mismo archivo Pregunta Te di la tanda Hoy Me la quité Vamos a ver Pregunte Vamos a ver ¿Eh? No hay pregunta Dice Yo tengo una inquietud Profesor Usted dijo Hace un rato Que como no estamos Trabajando Desde un servidor El formulario No, no, no No se va a visualizar El formulario No te va a grabar Ningún tipo de información Pero todita Las páginas Tú las puedes visualizar Porque tú lo que vas a hacer En la página principal Y le vas a agregar link Y cuando tú le des un click A ese intervínculo O ese link Usted tiene que visualizar La otra página La otra página La página que tú vayas a crear ¿Tú me entiendes? No, no Eso está bien Pero yo digo Si yo Si yo estoy haciendo Todo este ejercicio Y después yo quiero que Que me mando Ahí hay un detallito Por ejemplo Para tú Vamos a decir Localizar Todas las páginas Que tú visitas La página principal Y Las adicionales Que dependen De la principal Tú tienes que subirla A un Hosting Entonces El hosting Por lo general Por lo general Cobre un costo ¿Entiendes? Entonces Si tú tienes Por ejemplo Yo te diría Si funcionara perfectamente Yo te diría Súbela a Google Drive Y te funciona Pero no te funciona Realmente no te funciona Tiene que ser Aparece en hosting barato Que yo he probado Pero ese hosting Barato no es gratis Que es gratis Nada más te permite Subir la página principal No es la página O sea que Obligatoriamente Tienes que enseñártelo En tu computadora O Mándalo en una carpeta Y que él diga Ok Bájalo Y córrelo en la carpeta Con el nombre tal Y ahí le va a correr Perfectamente en su máquina O Como caso Jack Que debe ser El formato Entonces Que tú tendrías Un hosting propio Y tú la subas A un hosting Porque me imagino Que ustedes van ahí Siendo Incursionales Incursionales Este es un curso básico Para inspirar Que una página Se sigue Pero si así Quieren ampliar El conocimiento Y ya saben Lo que les toca Exactamente ¿Quién más Tienen preguntas? Ya Nadie más Ok Ya terminamos ¿Saben qué significa eso? ¿Y hasta cuándo tenemos? El viernes y sábado Tienen que entrar Esas Entonces yo Entre viernes y sábado O jueves Mañana es jueves Entre viernes y sábado Posiblemente Mañana es la noche Y el viernes Le estén mandando El cuadro de actividades Digo actividades No, sino Calificaciones preliminares Para que sepan cómo van Si todos van bien Y entregan Lo que les falta De aquí al viernes O el sábado O el domingo Cierro Y ya Inactivo el curso Le mando el cuadro De calificaciones Hago el reporte Para que se queden liberados Para solicitar otro curso ¿Entendido? Ok Aquí la Bien Recuerden